Hola amigos, soy Miguel García Guerrero del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y estamos aquí con ustedes para otra cápsula de ciencia y deporte. El día de hoy les quiero platicar de una cosa que nos rodea todo el tiempo, que a veces la sentimos pero que muchas veces ni reparamos que está ahí porque es prácticamente invisible para nosotros. El aire. Ese aire que necesitamos para respirar, si no respiramos no podemos hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque al respirar recibimos gran parte de nitrógeno, de hecho el 38% de la atmósfera es nitrógeno, un gas que no nos sirve de mucho, pero el oxígeno representa casi el 20%, 18-20% de lo que respiramos. Entre más ejercicio hacemos, nuestro organismo para producir energía necesita oxígeno, para combinarlo con el glucógeno, con los azúcares que le dan energía a los músculos para realizar sus funciones. Entonces si yo tengo mucho oxígeno cuando respiro, pues voy a tener un funcionamiento más eficiente, voy a rendir más. Si tengo poco oxígeno, voy a rendir menos. Por eso hay diferencias en el rendimiento de los atletas cuando compiten a nivel del mar, que es donde está el valor más alto de la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque tienen la capa de aire completa de nuestro planeta encima de ellos, presionándolos y ayudando a meter, digamos, el oxígeno a su cuerpo. Y en cambio, en ciudades como Zacatecas, que estamos casi a los 1.500 metros sobre el nivel del mar, pues nos falta un buen pedazo de atmósfera. Se pensaría que no es tanto, si toda la atmósfera mide unos 500 metros, 500 kilómetros de alto, pues a lo mejor 2 kilómetros y medio no está. ¿Qué es lo que pasa? Que lo más denso de la atmósfera donde realmente surge la presión son los primeros 15 kilómetros. Si a 15 le quitas 2.5, que además son los 2.5 más densos, pues sí se marca la diferencia. Por eso, alguien que está corriendo grandes distancias cuando se esté entrenando, va a tener siempre una mejor respuesta o a la hora de competir va a tener una mejor respuesta a nivel del mar que en una ciudad alta como Zacatecas. O al revés, si te quieres preparar para una competencia, pues vente a una ciudad alta para que entrenes con poco oxígeno y luego corres el día que llega la prueba con una mayor presión atmosférica, va a ser como si te inyectaran energía y vas a rendir mejor. Ya para cerrar, les comparto una anécdota muy interesante. Un día llegué a mis alumnos a Lucía Ciencias de La Paz y les comentaba esto que les acabo de decir. Y una alumna levanta la mano y me dice, profe, pero yo soy corredora y cuando voy a competir a nivel del mar me siento más pesada. Me hizo entrar en conflicto, yo entendía por qué. Lo que pasa es que Jimena, que era campeona de 400 nuevos planos en aquella época, en el estado de Zacatecas, ella es velocista. Y entonces, en distancias cortas, los esfuerzos que hacemos, las fibras musculares que se usan para este tipo de actuaciones explosivas no necesitan tanto oxígeno, son fibras de contracción rápida, ya platicaremos más de eso en otra ocasión. Y no tienen tanto el efecto del oxígeno. En cambio, Jimena al correr, cuando corre aquí en Zacatecas, como hay menos presión, choca con menos moléculas de aire que la frenan menos y eso le ayuda a avanzar más fácil. Cuando va a correr a nivel del mar, hay más presión, tiene más moléculas en su camino, choca más y siente más esa resistencia. Entonces, la conclusión de todo esto es que si quieres correr grandes distancias, más de 1, 2 kilómetros, 10, 20, en un maratón, pues entrena en un lugar con poca presión y vete a competir a los, o aprovecha los competentes en lugares de más presión atmosférica. Si estás en una ciudad con baja presión como aquí y eres velocista como Jimena, pues tienes que encontrar una otra estrategia para hacer tu entrenamiento más pesado, de forma que cuando llegues al nivel del mar, la resistencia del aire no te pese. Bueno, espero que les haya gustado esta cápsula de ciencia y deporte. Pronto nos seguiremos viendo con más consejos para disfrutar el ejercicio y aprovechar la ciencia para rendir mejor. ¡Gracias!